La discrepancia fiscal es un término que cada vez cobra más relevancia y, por supuesto, empieza a causar miedo entre los contribuyentes, derivado de las inmensas dudas y leyendas urbanas, en cuanto a su conocimiento, siendo una situación jurídico-fiscal muy delicada, en la cual puede encontrarse una persona física, contribuyente o no, donde la autoridad fiscal determina que tiene un impuesto a cargo, derivado de que tiene erogaciones superiores y, por consecuencia, tiene ingresos. Así lo señaló Alan Omar del Río Ortiz, integrante de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Michoacán. Una definición muy simple es cuando gastas más de lo que declaras. Regularmente, a las personas físicas, a esta parte les cuesta un poquito de trabajo entenderla, porque ellos creen que solamente lo que yo declaro ante el SAT es lo único que puede ser sujeto de impuestos y no, aquí tenemos que, de acuerdo a mis gastos, en el tema de discrepancia, es el motivo por el cual nos pueden determinar una discrepancia. Cuando estoy gastando más, cuando estoy teniendo, como hace rato dijo el maestro Ángel, cuando estoy comprando coches, cuando estoy comprando inmuebles, todo este tipo de operaciones, las empresas a las cuales les compro están obligados a reportarlo, ya sea por el tema de lavado de dinero, ya sea por el monto de la operación. El notario es uno de los elementos que también tiene la obligación de estar reportando todas las operaciones que hacemos. El banco, el banco por obligación tiene que estar reportando operaciones que nosotros hacemos y no es una persona que lo haga, es el sistema en forma automática. Entonces, todo este tipo de cosas, yo recomiendo mucho a las personas físicas que lo platiquen, como hace rato comentaban, con su especialista, pero que le digan al contador, oye, tengo estas cuentas, estoy haciendo estas operaciones, porque muchas veces el contador se da cuenta cuando ve la declaración precargada que el SAT tiene información que el contador no tiene. Por su parte, José Ángel Ortega Frías señaló que algunos ingresos están exentos de impuestos según la ley Hacendaria en México. En tales casos, lo que debes hacer es reportar dichos montos y los motivos de que existan antes de que la autoridad considere que estás declarando más gastos que ganancias a propósito. Cuando no informas al respecto al Servicio de Administración Tributaria, éste los verá como ingresos grabables y cobrará por ellos un impuesto. Por ello, es recomendable incluso que se respalde la fuente de procedencia de tales recursos mediante documentos notariales. Es importante conocer que la autoridad funciona con una premisa muy sencilla. Si tú gastas 10 pesos y declaras 5, el resto, la diferencia que tú ejerciste en un gasto comprobado, pues evidentemente es un ingreso no que no existió, sino un ingreso que no declaraste. Esa diferencia, lo que redunda, esos 5 pesos de diferencia en el ejemplo que yo estoy planteando, pues simplemente generan un crédito fiscal, es decir, una cantidad que la autoridad va a cobrarme en materia de impuestos por no haber declarado esos 5 pesos en un momento primigenio. Ahora, lo que comenta el maestro Elgar es una cuestión muy importante, porque inclusive la discrepancia fiscal tiene sanciones equivalentes a lo que sería un delito fiscal, es decir, tiene penas que inclusive pueden ir en materia corporal, es decir, con ciertos años de prisión por poder nosotros o por evitar declarar los ingresos tal y como son. Entonces, si es una situación muy importante, yo me sumo al comentario del maestro Alan también, en relación a que todos los contribuyentes, personas físicas, por supuesto, tendrían que estar muy ordenados en su patrimonio, fuera de sus declaraciones, que por supuesto tienen que estar perfectamente elaboradas, pero también deben de tener un orden patrimonial, es decir, debemos de saber bien todas las operaciones que llevamos a cabo, cualesquiera que sea su naturaleza, para poder incluirlas y no caer en estas circunstancias, que inclusive pueden redundar en un pago de impuestos, en pagos adicionales de accesorios y multas, o inclusive, como lo apuntábamos hace un momento, en consecuencias de tipo penal. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez, Noti 13.